Vamos a continuar con esta noticia que es bastante importante, dice el supuesto pinchazo telefónico entre Begoña Gómez y ministros de Marruecos. Amigos, estamos hablando de una noticia que llama muchísimo la atención porque la izquierda ha salido en manada directamente a desmentirla. Dice el documento está circulando por WhatsApp y se está viralizando rápidamente, sí que nadie haya confirmado su veracidad. Estamos hablando de que supuestamente puede haber informaciones que la relacionan a Begoña Gómez con ministros del gobierno de Marruecos. Y esas informaciones podrían ser la clave de muchas cosas. Es verdad y eso está claro que Begoña Gómez, por ejemplo, con la mujer más poderosa de Marruecos ha sido aliada, ha participado. Hablan incluso que Begoña Gómez perdió su teléfono en Marruecos, que se lo quitaron, que eso es muy importante. Que a Sánchez le podían infectar el teléfono, precisamente la mujer más poderosa en Marruecos. Se lo mete a Begoña, Begoña Gómez con Sánchez y ya le tendrían el teléfono totalmente pinchado y controlado. Pero claro, aquí volvemos otra vez al principio. Aquí se han hecho cosas muy importantes de geoestrategia a nivel nacional, como la cesión del Sáhara. Nos han invadido Ceuta, nos han invadido las Islas Canarias, nos tienen bloqueado Ceuta y Melilla. Marruecos se está armando hasta las cejas directamente y todo esto ante una sumisión de un presidente que incluso en las elecciones, y lo hemos visto aquí, en las elecciones, ha sido apoyado por Marruecos. El presidente del Senado de Marruecos ha dicho que hay que votar a Pedro Sánchez y de hecho, de forma masiva, los marroquíes apoyan a Pedro Sánchez, tiene Marruecos, que además ya en su momento cogió y se ha demostrado que ha comprado políticos, tiene comprado a Pedro Sánchez por ese teléfono de Begoña Gómez, por esas conversaciones que ha podido tener con determinados ministros, con esa mujer, la mujer más poderosa en Marruecos. ¿Qué es lo que tiene Marruecos que pueda determinar que España cambie toda su política geostrategia sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez? Bueno, evidentemente lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez nada más que rehén de él mismo y de todo lo que ha hecho, y de lo que no ha hecho, evidentemente, porque estamos hablando del tema de Marruecos, estamos hablando, repito, el tema de Marruecos es muy grave, porque mucho voto independentista que tenemos, desde la zona del Vendrell hasta la zona más interior de Cataluña, no me refiero tanto a Barcelona como Tarragona, ojo, es que hay pueblos enteros que son de magrebís, repito, y estos que votan, que votan independentista, o sea, que es que esto tiene su trascendencia. ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Pues continuar exactamente igual, pero está siendo rehén absolutamente de todo, lo que no entiendo de esta persona, de este presidente, iba a decir como siempre otra cosa, en fin, de este presidente es como ante todos estos frentes que tiene abiertos, repito, tan enormemente importantes, porque para nosotros el tema de Begoña Gómez, pues sí, es importante, el tema de la falsedad documental, etcétera, etcétera, el tema de su hermano, ojo, su hermano también lo tenemos por ahí, el tema de Delcio Rodríguez también lo tenemos por ahí, el tema de Coldo lo tenemos por ahí, el tema de Avalo lo tenemos por ahí, pero es que está pactando con los que quieren destruir España, es que está dándoles alas a los que quieren destruir España, y no solamente son los independentistas, es Marruecos también, es Marruecos, es que les hemos entregado el Sáhara, es que el problema de Ceuta y Melilla lo tenemos directamente con la crisis migratoria de Marruecos, que no hacemos nada, que no apoyamos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no les dotamos, repito, han matado a nuestros guardias civiles, y no se ha hecho absolutamente, no ha ido el ministro, el señor Marlaska no ha ido el ministro ni siquiera a su funeral, pero, ¿qué gobierno es este? ¿Cómo podemos aguantarlo? Nos matan a los nuestros y no van ni siquiera al funeral. Y lo de Marruecos, claro, es que la teoría de que le tienen cogido muy fuerte, usted lo ha dicho también, se ha disuelto la unidad antidroga de la Guardia Civil, los grupos de élite, porque no le gustaba a Marruecos un narcoestado, es que claro, estamos de rodillas ante un narcoestado, por eso es más importante que nunca saber lo que tienen Marruecos sobre Sánchez y Begoña Gómez, porque algo hay para tomar una postura tan lasa de sumisión ante Marruecos, si no es imposible, si no, no puede hacerlo Pedro Sánchez. Pero no nos equivoquemos, porque aquí hemos hecho un valiente especial, donde hemos dicho que la mafia de las drogas es la misma de la mafia de la inmigración ilegal. Repito, la mafia de las drogas, y se ha demostrado, es la misma que la inmigración ilegal. ¿Y quién está detrás? Marruecos.